¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Un placer saludarles este día martes. Información interesante, la jornada de vacunación que ha continuado en el Distrito Central y todo el país. Y también tendremos un informe sobre los casos que se atienden en el hospital escuela. Yulia Chavarria nos va a contar qué pasa en el hospital escuela con los casos COVID-19. También Nia Carvajal nos va a contar qué pasa en el tórax con decenas de personas que están siendo atendidas. Dos fallecidos en el tórax en las últimas horas. Así que tendremos un informe, un panorama completo sobre ello. Y tendremos otras noticias importantes. El triaje del Juan Pablo. Qué cantidad de casos han sido atendidos. Y hay una solicitud ya de la gente que maneja el triaje. La empresa privada para que puedan donar. Ahí se necesita gente de buena voluntad, de buen corazón que pueda hacer sus aportes. Porque ahí se está atendiendo a mucha gente. Y bueno, se requiere de insumos, medicamentos y todos los instrumentos que se necesitan para atender a todos los pacientes COVID-19. Así que hoy las personas que dirigen este triaje han pedido ayuda. Y han dado a conocer ya una página y una cuenta para que la gente pueda depositar y pueda ayudarles. Y con esto ir contribuyendo con el triaje. Con lo que se necesita para este triaje. Así que tendremos un informe. Tendremos a Juan Carlos Sicafi, presidente del COEP, sobre lo que él analiza, que es la crisis política. El Congreso de la República está reunido este día. Y contaremos algo que se pasa con el presupuesto para las elecciones. Tendremos un informe también de la policía en Empira, en San Pedro Sula. Hay decomisos de árboles de coca en Colón, Río Tinto. Les contaremos igualmente qué ha pasado con Pepe Lobo y Rosa de Lobo. Hay sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Hongo Negro, nuevamente se descubre en Honduras, otro caso. Y qué cantidad de niños han sido repatriados o deportados desde Estados Unidos y México. Pero la cantidad de niños repatriados es altísima, según la información que ha trascendido. Vamos a dejarles con María Cristina González. Ella es del triaje del Juan Pablo. Ahí se han atendido mucha gente y se está pidiendo ayuda para que el pueblo pueda depositar y contribuir para solventar las dificultades económicas que tenemos. Veamos.